Pero bueno, vamos a darle play Yo no seguí esa línea de pintar con montanas Más bien como montanas, si quieres líneas me llamas Yo me acuerdo que escuché 5 minutos de fama No me acuerdo como se llamaba, pero era muy de tirar buenas barras Vamos a ver que onda con este tema Ya lo veo muy hardcore a Johnny Es normal que nos teme el panorama Estoy jugando con polvoribrasco como un lanzallamas En sus ojos pude ver sus intenciones Quieren quitarme mi puesto y catarse mis posesiones Algunos curan que me pueden dar lecciones Como en 8 millas en sus calles solo hay ilusiones No, amigo, Johnny B Es un tipo que tiene mucha cultura encima del rap Porque lo he visto hablar Y lo he visto discutir mucho y todo eso Con otras personas, ya sean entrevistas O cosas que hacen que siempre está él Y wow, me encanta que salgan referencias Honestamente nunca lo vi en ningún cipher Ni en eventos bajo el puente pidiendo manos al aire Nunca siguieron un sueño inalcanzable Llegaron cuando vieron que esto era un negocio viable Si quieres ser de esos que se mantienen Empieza a tomar nota en la frase que viene Los efectos no te dan más talento del que tienes Una cirugía plástica no altera tu ADN Una cirugía plástica no altera tu ADN Es que Johnny B Me estás impresionando demasiado con esta barra Wow Muy buena Esto no te dan más talento del que tienes Una cirugía plástica no altera tu ADN Esto es disciplina samurai Sigo escribiendo por más que esté creciendo el freestyle Hay un los jodio en la moda Lo siento, es lo que hay Fueron de buenos a malos como Walter White Nooo, amigo, es que Nooo, justamente estoy viendo Breaking Bad Voy por la temporada 5, la última Nooo, amigo, que grande Justo en estos momentos estoy viendo Breaking Bad Que propio O sea, la estoy terminando Porque voy por la última temporada Lo mío es metanfetamina lírica Tengo salas de espera llenas en todas mis clínicas El lema cuando trabajo esta química es No básicas, no típicas Lo mío es metanfetamina lírica Tengo salas de espera llenas en todas mis clínicas ¿Dónde es que está grabando ese video? O sea, en su arrio, pero... ¿Dónde es mi video? O sea, se ve muy underground O sea, le está pegando demasiado ese video Está gustando Cuando trabajo esta química es No básicas, no típicas Hablar mal de mí es blasfemia Solo dime quiénes son y los saco De mi academia, la decadencia ya no se premia Al menos no aquí No sé, en tu club de comedia Media vida llevo en el medio Se metió esto de ser soberbio con ingenio Venimos Es que, no sé, amigo, me está impresionando mucho este tema O sea, está sacando demasiadas barras Y ahora el TV tiene su juego y palabras No, 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 no Demasiado Sin truco soy un semidios Es de España este video Mmm, aguanta España El hipco me busto y me dijo Semibus No Soy un semidios El hipco me busto y me dijo Semibus No Tengo tiempo para imitar prototipos Estilos cuadrados ya no caben en mi equipo Estamos lejos de eso que habían pensado La NASA nos llama Los flows no identificados O sea, la de hip hop Semibus No, no La remato demasiado Bien Eso que habían pensado La NASA nos llama Los flows no identificados Comprobados Estamos dejando secuelas Lloran tanto en la tinta Que escriben con acuarelas Ojalá este tema sea parte de tu escuela Y se expanda todo el mundo Como lo hizo Venezuela Venezuela, Venezuela, Venezuela Es una referencia a la gente Que está saliendo de Venezuela Y se está echando para todos lados O sea, como Que se expanda O que se expanda más o menos El rap de Venezuela Tipo Como Cancerver O Rizupe Y eso Así que lo escuchan en todos lados O sea Da que pensar eso Lo mío es metanfetamina lírica Tengo salas de espera Llenas en todas mis clínicas El lema cuando trabajo Estas químicas No básicas No típicas Lo mío es metanfetamina lírica Tengo salas de espera Llenas en todas mis clínicas El lema cuando trabajo Estas químicas No básicas No típicas Me gusta Me gusta Me gustó mucho este tema Creo que va a ser un tema Que escuche demasiado Porque de verdad Creo que manejo Un gran flow Encima de eso Una barra Que video Que video Porque le da ese toque Holy School O sea O no sé si siendo Holy School Pero muy underground Eso Me encanta Muy bueno Muy bueno Yo a nivel Es muy bueno Ay no llegaba al de like No quiero el like Cuando entre por segunda No quiero el like